No me digas que hasta aquí llegaste No me digas que ya no me amas A un olor yo recuperarme De este final que ponen tus palabras Dame solo una oportunidad De devolverte cada sueño De desbarrar tu corazón de la tormenta Y de traerte hasta la orilla de playa No puedo decirte adiós Porque me quedo sin corazón Con todo lo que vivimos Siento en el alma un vacío No puedo decirte adiós Porque me quedo perdido Nada atrás haya sentido Si se me escapa tu amor No puedo decirte adiós Porque se me rompió el alma Y aunque yo muera por eso Será vivir Solo por nada No me pido que solo te olvide Que me vaya así como si nada No es tan fuerte lejón era una pausa Cuando te entregas y pones el alma Dame solo una oportunidad De devolverte cada sueño De rescatar tu corazón de la tormenta Y de traerte hasta la orilla de tu playa No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Porque me quedo perdido Nada atrás haya sentido Si se me escapa tu amor Si se me escapa tu amor No puedo decirte adiós Porque se me rompe el alma Y aunque no muera por eso Será vivir Como si nada Que viva Perú Y dice Me siento perdido Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós Porque me quedo sin tu amor Con un gran vacío Me siento perdido Me siento perdido Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Porque me quedo sin corazón Por eso te pido Hay que me de ir a oportunidad Que yo no puedo decir Para devolverte cada sueño Y así volverte a enamorar Ay, yo no puedo decirte adiós Sé que quieres irte Y para despedirme no tengo valor Ay, yo no puedo decirte adiós Dame la oportunidad de quererte, tenerte Y volver a ser dos Ay, yo no puedo decirte adiós Ay, yo vengo un sueño contigo Pero el sueño termina Ay, yo no puedo decirte adiós Puedo soportar heridas Pero una despedida no Ay, yo no puedo decirte adiós Ay, yo no puedo decirte adiós Ay, yo no puedo decirte adiós Ay, yo no puedo decirte adiós